Hola Sergio, feliz día. Buenos días para todos. Igual, hermano. Bueno, amanecimos con esta lamentable noticia, ¿vale?, en Ciudad Juárez. Otra vez, bueno, digo otra vez porque lamentablemente, digo otra vez básicamente porque los protagonistas son migrantes, que en este caso estaban allí a la espera, en teoría, de ser reubicados. Y bueno, terminó de esta manera esta situación tan terrible. Y que acababan de ser llevados a este centro de detención, porque eso es importante destacar. Los habían sacado de la calle de Ciudad Juárez, los habían llevado hasta este centro de detención. Son 39 los fallecidos hasta el momento, probablemente la cifra aumente. Y aunque no tenemos cifras concretas de las nacionalidades, sabemos que hay venezolanos. Desafortunadamente, sabemos que hay venezolanos que se cuentan entre los fallecidos en este incendio. Las autoridades de México hasta ahora no han confirmado las causas que originaron este incendio. Pero otra vez, lo que hemos hablado tú y yo mil veces, Sergio, la vulnerabilidad de la migración una vez que tú sales de tu casa. Y que, bueno, desgraciadamente a veces la desesperación hace que te pongas en manos, en las manos equivocadas y en el lugar equivocado como ha ocurrido. Es una desgracia. Yo creo que México tiene que tomar en serio lo que está ocurriendo. Y más cuando la migración ha disminuido. Porque después de que cambiaron las leyes migratorias acá en Estados Unidos, o por lo menos los decretos ejecutivos, ha disminuido la migración. Entonces, ¿qué hacer con el remanente que queda, con ese porcentaje que queda, para evitar que caigan en este tipo, que caigamos en este tipo de desgracias y mueran niños, mueran madres, mueran padres, desafortunadamente de una manera que nadie quisiera morir, por supuesto? Sí, así es. Bueno, al parecer estas personas habrían iniciado el incendio según la información preliminar. No podemos asegurarlo porque todo lo que tenemos es preliminar. No hay nada oficial. Habrían iniciado el incendio como una manera de protesta. Claro. Y quizás esto se desató. Y como comentaba alguien, en una de las, que leía, pues uno de los testimonios, al parecer ellos querían salir y les impidieron salir. Sí, porque era un centro de detención. Y lo hemos visto no solamente en México, hemos visto en lugares de América del Sur también como grupos de migrantes han sido detenidos y se han escapado de estos centros de detención. La información oficial, tal como tú lo comentabas, no indica que hayan sido ellos los que iniciaron, pero tampoco lo descarta, ¿no? Claro. Es decir, hasta el momento no hay confirmación. De cualquier manera, si alguien inició dentro de ese centro de detención el incendio, pues esa persona es la responsable, no el resto de los que murieron, que es lo que siempre he tratado de destacar. Hay tantas personas inocentes que están rodeadas por gente mala, por gente que desgraciadamente no piensan, no hacen las cosas como tienen que hacerlas, y terminan como terminaron estas personas. Eso es lo lamentable. Independientemente de si el incendio fue o no iniciado por estos migrantes, estoy completamente seguro que hay personas inocentes que desgraciadamente cayeron acá. Por eso vuelvo a lo que siempre he venido diciendo. Más valioso que llegar a los Estados Unidos o que a Canadá, que por cierto ya no se va a poder llegar como se llegaba antes a Canadá durante por lo menos dos o tres meses, mucho más valioso que eso es la vida. Y si usted está en algún puesto migratorio, en México o en Centroamérica, y cree que su vida corre peligro, haga todo lo posible para irse de ese lugar. Así sea, o echar para atrás, o buscar hacia otro lugar. Siempre lo he insistido, porque veo que se ha llegado a un punto en el que veo tantas muertes, no solamente hablar del Darién, sino tantas muertes que hay en la frontera entre México y Estados Unidos innecesarias. Que uno llega a un punto y dice, ¿qué sentido tiene? ¿A qué te estás jugando? ¿Qué tanto necesitas tú resguardar la vida como para perderla? A partir de una desesperación, de un sueño que es mentira. Siempre lo he insistido. Un sueño que no es cierto. Le venden la idea a muchos migrantes que no tienen ni idea de dónde están metidos o a dónde se van a meter. Y llegan acá a Estados Unidos y terminan pasando tanto trabajo que terminan devolviéndose a sus países de origen. Porque les vendieron una idea de país que no es, no digo que no sea un país maravilloso, me encanta, y esta es mi segunda patria ya a estas alturas. Pero hay que sudar dos, tres, cuatro veces más de lo que podemos sudar en cualquier otro lugar. Y desgraciadamente, insisto, se le vende a aquellos que no tienen ni idea de que hay del otro lado de la frontera un país que no existe. Y tengo bastante evidencia para poder argumentar ese punto. Bueno, Vladimir, otro tema que quería tocar contigo y que fue, digamos, bueno, es noticia todavía esta situación que actualmente se vive en el país, en Estados Unidos. Este nuevo tiroteo registrado, en este caso, en Nashville, en Tennessee, es muy lamentable, porque además se trata, es lo que a mí más me indigna, Vladimir. Yo, a ver, ya antes de que comentes, a mí lo que más me indigna, yo entiendo perfectamente que esta persona pueda tener su problema, quizá un problema mental, pueda tener rabia contra la institución, si es que realmente porque no se conoce realmente, si es que la mujer tenía un problema con la institución. Pero, ¿cómo tú vas a acabar con la vida de unos niñitos, ¿vale? O sea, ¿cómo tú te vas a...? ¿Por qué? O sea, ¿hasta dónde puede llegar este desequilibrio para acabar con la vida de unos pequeñitos que están empezando a vivir? O sea, Dios, yo digo, es que eso mismo que más me impacta. Lamentablemente, murieron seis personas, pero de las cuales tres son niñitos de ocho. Nueve años. Así es, así es, lamentable. Además, uno diría, si eres tan valiente y quieres luchar contra el sistema, ¿por qué no te vas y te metes contra un cuartel de policía? Yo entiendo tu punto y concuerdo totalmente. Van contra los más débiles y, bueno, obviamente hay patologías. Todos, prácticamente todos aquellos que han cometido tiroteos masivos en los Estados Unidos y en cualquier otro lado seguramente tienen patologías. Me hace recordar aquel copiloto de esta línea Ryanair de Alemania que el tipo quería suicidarse y él decidió no suicidarse solo, sino en pleno vuelo trancar el cockpit, la cabina y tirarse contra una montaña y matar absolutamente todo el mundo. Es decir, todo aquel que intenta estas muertes masivas pues tradicionalmente tiene algún tipo de patología, que por cierto, prácticamente todos los seres humanos tenemos alguna patología psicológica. Es sumamente doloroso y es desgastante, Sergio. Es desgastante porque cuando, y hace apenas dos semanas estuve con Manuel Oliver, que por cierto, te agradezco a ti, que fuiste quien me facilitó el contacto. Para los que no lo saben, Manuel y Patricia Oliver son los padres de Joaquín Oliver, que fue apenas un adolescente de 17 años que murió hace cinco años el 14 de febrero en Parkland, en la escuela Marjorie Douglas. Murió allí a manos del tirador Nicolás Cruz, quien por cierto acaba de ser sentenciado a cadena perpetua, no a pena de muerte. Y hablaba hace un mes con Manuel y él me decía, mire, es que todos los días hay ataques masivos, lo que pasa es que cuando no es en una escuela no se sabe. Y fíjate, qué interesante, porque esta mañana estuve revisando las estadísticas. Hasta esta mañana los medios de comunicación, incluido el mío, hablaban de 129 tiroteos masivos. Para los que no lo saben, en los Estados Unidos un tiroteo masivo es considerado cuando más de tres personas son heridas o muertas. Bueno, aquí según el mismo, y aquí lo tengo la cifra actualizada, según el mismo archivo de violencia con armas de fuego, ya van 131. Ya van 131 en menos de 24 horas. No solamente que van 131 tiroteos masivos, para que tengamos idea de cuál es la magnitud. Han muerto hasta el momento, en tres meses, por cierto, cuando digo van 131 solo del 2023, han muerto 59 niños, han muerto 344 adolescentes en tiroteos han de los heridos, 130 heridos, niños, adolescentes, 829 heridos. Entonces, es un problema gravísimo y un problema gravísimo porque otra vez se levantan las alarmas en dos aristas, que es lo que siempre vamos a escuchar cada vez que haya tiroteo. La primera, control de armas de fuego. El presidente Biden ayer apareció pidiéndole al Congreso que se cree una ley para prohibir las armas de asalto. Y en paralelo tenemos a un estado como el estado de la Florida donde no solamente se aprobó el porte de armas sin permiso, sino que también se está discutiendo a punto de aprobar el reducir el poder usar rifles de asalto en vez de comprarlo a partir de los 21 años se está bajando a los 18 años. Y lo que dicen es lo que defienden el porte libre de armas dicen, bueno, pero es que si tú mandas a un chico de 18 años a Afganistán a luchar con un rifle en la mano porque no tiene derecho a tenerlo aquí en su casa. Entonces, esto por un lado y por otro lado para cerrar la idea inicial es el tema psicológico. Fíjate que la amiga de esta mujer, hombre, yo a estas alturas no estoy claro de qué es lo que es, esta persona, esta asesina, bueno, entiendo que además recibió a tiempo información, a tiempo lo denunció y esto hay que aplaudirlo. La gente no lo denuncia, Sergio. Yo he hablado con psicólogos que me dicen, Vladimir, estas personas tienen en su patología, suelen avisar dentro de una semana antes de hacer el ataque, le avisan a alguien directa o indirectamente y nadie hace nada. Esta vez sí hubo algo y esta chica salió a hablar de ella, no tenía ni idea de qué podía pasar y las autoridades recibieron la denuncia y no actuaron oportunamente porque tampoco sabían que se iba a tratar de un tiroteo masivo. Guau, esta parte no la desconocía. O sea, que ya había información que al parecer pues podía avisar de que iba a ocurrir una situación de esta. Pero por aquí alguien comentó. Ajá, dime. El fin de semana ya le escribió por mensaje privado a través de Instagram esta persona, la asesina, Hale, que fue abatida por dos oficiales, por cierto, valientísimos. Estos no fueron como los de Ubalde que se metieron 85 policías en Ubalde y esperaron casi que hora y media a que el tirador hiciera lo que le diera la gana, ¿no? Estos son dos policías. Escucharon la llamada, se fueron, entraron, vieron que los, escucharon que los tiros estaban en segundo, el tiroteo estaba en segundo piso, subieron y abatieron a la persona. Esto es lo que hay que hacer. El entrenamiento tiene que ser así. Ahora, ya vamos a hablar de otros elementos sobre seguridad que creo que se van a tener que implementar en los colegios, pero lo que decía esta persona, ella le escribió a su amiga por Instagram en privado y la amiga a las 10 y tantas de la mañana, creo que fue del domingo, si mal no recuerdo, es decir, menos de 24 horas o aproximadamente 24 horas antes, ella habló con el papá, papá, mira, mi amiga me está diciendo esto, yo no sé qué hacer, pero el papá le pidió que llamara a la línea de suicidios de Estados Unidos, llamó a la línea de suicidios y llamó a la línea de no emergencia a la policía, ella hizo el trabajo y la policía quedó en que iba a mandar a un oficial, desgraciadamente el oficial pues no logró llegar a tiempo y hoy en día estamos contando con esta desgracia. Claro, el problema de este tipo de cosas, serio, yo te lo puedo decir porque aquí hay, los departamentos se han especializado en la prevención del crimen, hay tanta información y hay tanto, tanto tiroteo masivo que se previene, yo lo he visto, se previene, que uno ni se lo imagina, pero no puedes prevenir todo, en este caso no se sabía porque no era claro lo que se esperaba, pero se debió haber entrado a la casa de esta persona y conversar con ella e identificar si estaba armada, cosa que era cierta, además no solamente armada, fuertemente armada, por lo menos cuatro armamentos entre armas largas y cortas tenía esta mujer de 28 años, bueno, hoy en día estamos pagando las consecuencias de este tema y se abre otra vez la discusión sobre si Estados Unidos debe o no hacer una modificación de su sistema de armamentos. Ahora, y en medio de todo esto, Vladimir, justamente yo, bueno, yo sé, como que alguien comentaba por aquí, que el problema no son las armas, claro que el problema no son las armas, el problema es justamente las personas que usan esas armas, por supuesto que es así, pero lo que no logro entender y yo quisiera que, no sé, tú me seras, me ayudaras un poquito a eso, a entender, en el día de ayer, como comentaba yo hace rato acerca de, bueno, no ayer, esto ya viene, tiene varios días, pues el gobierno de la Florida admite la utilización de armas de fuego, perdón, de la compra de armas de fuego sin permiso, o de la utilización, perdón, el uso de armas de fuego, el porte de armas de fuego sin permiso, yo lo que digo es que en vez de ir hacia adelante con este tipo de medidas, vamos hacia atrás. Wow, es un tema bien complicado, hace una semana estuve entrevistando a una persona experta justamente en armamento y él me explicaba que son dos cosas distintas, una cosa es el poder adquirir un arma y otra cosa es el poder portar el arma, según lo que me dice esta persona, yo no tengo cómo comprobarlo, pero digo la información que me facilitó, él me dice que el proceso para comprar un arma, el background check o el chequeo de antecedentes que lo hace el FBI y que además se hace a través de tres vías distintas porque acaba de ser aprobado por el propio presidente Biden, el proceso del chequeo de antecedentes, es sumamente complejo y es mucho más importante y serio que el propio proceso de porte de armas, él lo que me dice es mira, no tiene sentido, aparte de tener que comprarte un porte de armas o tener que pagar un porte de armas que es una tontería el permiso, me dice esta persona si ya te hiciste el background check, entonces quiero, para aquellos que no viven en Estados Unidos, explico, la persona para adquirir un arma tiene que pasar un chequeo por el FBI, un chequeo integral que incluye el tema psicológico, cosa que es discutible por supuesto, pero el tema psicológico y ahora en Florida estas personas que posean armas ligeras, livianas, pues entonces si van a poder portarlas sin tener el permiso, esto ha generado muchísima polémica, por supuesto que la ha generado porque aunque ciertamente el arma en sí sola no se dispara y entendemos que un vehículo, por ejemplo, yo puedo tener un carro y me puedo ir a una multitud y asesinar a 100 personas y obviamente puedo ser mucho más letal que usando una 9 milímetro, yo entiendo aquellos que lo defienden y en mi caso a mí me cuesta saber de qué lado estoy con respecto a la política de armas y quiero ser muy sincero, me cuesta saberlo porque entiendo el derecho que uno tiene de poder poseer armas y poderse defender, eso está en la constitución de los Estados Unidos, lo entiendo perfectamente, pero también entiendo que hasta qué punto tiene sentido que individuos como esta asesina, esta persona que mató a estas 6 personas pueda ir, porque así fue, dos de las armas al menos eran legales, las compró legalmente, entre ellas el rifle AR, no sé si un AR-15, pero un rifle de asalto y con este fue y mató a este gentío, estas 6 personas, entonces, no sé hasta qué punto llegar allí, fíjate, te doy otro ejemplo, hace 5 años cuando Nicolás Cruz asesinó a 17 personas en Parkland, él usó rifles de asalto, cuando ocurrió esto, los padres y legisladores de la Florida llegaron a un punto en el que prohibieron la compra de rifles de asalto a la Florida hasta los 21 años, y esto es lo que se está revirtiendo otra vez a los 18, cuando yo le he preguntado a esta persona sobre cuál era su opinión sobre el punto, él me decía, bueno, es que fue una medida más apelando al sentimiento de los padres de las víctimas, eso nunca se debió haber modificado, el derecho debió haber seguido porque es la desviación, fue un tipo de 17 años el que se metió a disparar o 18, creo que 17, pero esa no es la mayoría, la inmensa mayoría no utilizan estos armamentos para hacer daño, así que mientras desgastamos saliva en hablar de si se debe o no se debe mejorar un control de armamento, van a seguir muriendo en las calles, todos los días, porque si se van a la media son 131 tiroteos masivos y llevamos 3 meses y tanto, pues entonces todos los días van a continuar ocurriendo este tipo de desgracias. Sí, 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 definitivamente y lo peor es que, insisto, yo no veo avance, yo veo más bien que hay retrocesos cada vez que sale un nuevo tiroteo y van a continuar y es por esto que tú nombrabas a Manuel Oliver, la semana pasada Manuel estuvo en el Capitolio protestando porque se estaba discutiendo nuevamente algo relacionado con algunas de las legislaciones y terminó preso, bueno, no preso, terminó detenido momentáneamente, pero el hecho está en que fue detenido porque, bueno, porque él está expresando, él dice, yo no quiero que muera más gente, yo no quiero que otras personas, otras familias vivan lo que yo he vivido y es verdad, yo conozco a Manuel también y a Patricia y sé lo que ellos han vivido, bueno, es que no es fácil, bueno, no es fácil, eso no se recupera nunca, el perder a un ser querido y menos a un hijo en plena luz, en plena flor de vida. Una herida que nunca cierra, ¿no? Y me lo decía Manuel, nunca cierra, yo me imagino, yo le preguntaba, ¿cómo te sientes tú cuando ves que hay un tiroteo masivo? Y yo quiero imaginarme cómo estará él y Patricia en este momento, a menos de 24 horas el tiroteo de tenis. Bueno, ya lo comentó, ya, bueno, no sé si habló de este nuevo tiroteo, pero sí habló de la nueva ley que fue aprobada en la Florida. En la Florida, sí. está en desacuerdo con ellos, ¿no? Ahora, yo sí estoy seguro, estoy completamente seguro que el problema de fondo, a mi modo de ver, a mi modo de ver no tiene nada que ver con las armas. No, claro. Yo creo que, yo creo que el tema de las armas, sí en efecto, debe evaluarse y debe, debe existir mejor control, incluso periodo, ¿no? Por ejemplo, es como con un piloto de avión. Bueno, mira, si tú quieres ser piloto de avión, tú tienes que tener tantas horas de vuelo, tú tienes que tener revisiones psicológicas, psiquiátricas, de alcohol, de no sé qué qué, yo creo que eso debería ser mucho más estricto. ¿Quieres tener la libertad de portar rifles? Rifles, perfecto, tú los puedes portar, pero tú debes tener, cumplir con estos requisitos que sean mucho más estrictos. Eso es lo que yo creo, pero detrás de esto hay otros elementos y otra vez vamos, el tema de la salud mental. Aquí en Estados Unidos la gente no lo sabe, la principal causa de muerte por violencia con armas de fuego no es el homicidio, es el suicidio. Casi el 52% de las muertes por armas de fuego son de causa de suicidio. Entonces, el problema gravísimo del estrés, de la ansiedad y creo que por allí hay problemas, ¿me escuchas, cierto? Sí, sí. El problema del estrés, de la ansiedad, de la depresión, en Estados Unidos es sumamente grave. Este es un país que no para, la gente no descansa. Esto no es como Europa u otros países y desgraciadamente la salud mental del estadounidense promedio se deteriora muy fácilmente y además tienes un sistema de salud que, perdóname la palabra, es una porquería y hace que se haga mucho más difícil el control. Sin embargo, y esto aprovecho, siempre terminamos con mensajes, ¿no? Somos casi 1.400 personas conectadas en este momento. Aquellos que viven acá en los Estados Unidos o que están afuera, no importa, pero si están acá en Estados Unidos, algo que he aprendido en los últimos meses es que aunque el sistema de salud tiene muchas deficiencias, en el tema de salud mental, normalmente, los seguros que uno tiene, médicos, incluyen la ayuda psicológica o terapéutica. si usted se siente deprimido, con ansiedad, con frustración, agotado, lo que sea, llame a su seguro y pregunte por ayuda y si no tiene seguro, pues vaya a lugares porque los hay que son gratuitos, que son financiados o por el Estado o por instituciones privadas, entre ellas iglesias, y busque ayuda porque una de las cosas más trágicas que me ha tocado ver a mí es como padres o madres de familia agarran un arma, asesinan a todos en su hogar y luego se suicidan y esto yo lo veo prácticamente toda la semana, estamos viendo que murieron seis personas ayer, pero si usted sigue las noticias en los Estados Unidos pueden ver que prácticamente todos los días en algún rincón de este país hay una familia que murió a causa de uno de los miembros de la familia que estaba sufriendo de depresión o de cualquier tipo. Entonces, ¿a dónde voy? El tema de la salud mental es sumamente serio, no es un tema de balas y de pistolas, es un tema de cómo me encuentro y en ese momento qué herramientas tengo para poderme defender y no estoy hablando de armas otra vez, estoy hablando de herramientas psicológicas y eso es lo que mi mejor recomendación que pueda haber. Dos, lo que hizo esta chica amiga de la asesina, si usted conoce a alguien que está pasando por depresión o que está mostrando algunos síntomas de violencia, no se quede callado porque por tratar de proteger a esa persona hasta puede terminar muerto también porque en momentos de depresión extrema las personas no piensan y lo hemos visto con madres que ahogan hasta los hijos en un lago. entonces yo sé que hoy es muy cargado el programa pero toca hablar de los temas serios también como este y decir hey, hay que estar muy atentos a lo que nos ocurre a nosotros pero también a lo que ocurre alrededor porque podemos estar desgraciadamente podemos estar siendo parte del problema y no de la solución solamente concentrándonos en hablar de si se debe o no controlar el uso de armas de fuego por ejemplo en los Estados Unidos. Sí, definitivamente es un problema muy amplio y por supuesto es por esta razón que este tema ha sido ampliamente discutido y tiene años y todavía no se le ve una solución pero yo insisto en la de Mir en vez de ir hacia adelante vamos a hacer atrás yo no veo avances en ese sentido y aunque ayer el gobierno decía bueno insistimos en que el Congreso tiene que legislar lo que tenga que legislar igualmente ahí eso no pasa absolutamente nada y por eso comprendo todavía más cuando veo a Manuel Oliver molesto cuando no terminan de tomar recesiones me explico y yo no he tenido gracias a Dios una persona cercana víctima de una situación de esta y de verdad que bueno y es horrible cuando cuando tú sé que nos queda poco tiempo pero cuando una de las cosas que yo siempre he tratado de hacer es darle el color humano al número porque desgraciadamente nos acostumbramos a hablar de números fíjense en mi caso lo primero que hice al comenzar esta intervención contigo fue darte números porque uno tiene que hablar de cifras pero cuando le das humanizas ese número la cosa es mucho más dramática para los que tienen poco conocimiento de la historia de Joaquín Oliver de este adolescente de 17 años que murió hace 5 años en Parkland es tremendo él compró un ramo de rosas era 14 imagínense ustedes el día de lo enamorado 14 de febrero el día de lo enamorado exacto él compró un ramo de rosas y su papá su papá lo llevó al colegio que es Manuel y Manuel nos comenta que él decía que su hijo que era muy bonito decía él dice ese día estaba mucho más bello se había arreglado el pelo se había vestido muy bien porque le iba a llevar un ramo de rosas a su novia a su enamorada o a lo que fuera y él le da un beso a su hijo le dice que lo ama el hijo también le pide la bendición como buen venezolano porque era venezolano para los que no lo saben y el papá le dice Manuel le dice a su hijo Oliver mira hijo llámame cuando le entregue las rosas o las flores a la chica porque quiero saber cómo fue y él dice esa fue la última vez que hablé con mi hijo y la última vez que lo vi con vida la próxima vez que lo vi estaba muerto y lo vi dos días después en una bolsa negra en una morgue cuando me tocó reconocer muy duro entonces cuando cuando tú escuchas ese tipo de tragedia y tú tienes hijos se te parte el alma por dentro porque como él me decía y su esposa también son que son muy valientes ellos me decía yo tengo dos opciones me tiro a la depresión al abandono a llorar que mi vida se acabó porque a juicio de él su vida se acabó con la muerte de su hijo claro o tomo la lucha y la muerte de mi hijo para para luchar por los demás como una bandera y por eso que él es tan vehemente cuando 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 habla del tema de armas porque gracias a un AR-15 arma de asalto pesado su hijo murió entonces yo entiendo ambas partes entiendo aquellos que dicen el problema psicológico no es el arma pero también entiendo una persona como Manuel o como Patricia cuando saben que por culpa de un rifle de asalto su hijo murió o por culpa de un hombre que tenía un rifle de asalto su hijo murió entonces hoy uno un chico con problemas mentales totalmente aunque aunque en el caso de Nicolás Cruz fue comprobado que él no tiene problemas mentales que él lo que tiene no tiene problemas mentales pero 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 olvídate entiendo el punto de hecho él tiene traumas de la infancia el niño fue maltratado o sea sí tiene trastornos pero en plena conciencia le entró a matar a estas personas igual que el chico de Ubalde perdón igual el asesino de Texas que fue de este año a principios de año el mismo caso entonces otra vez podemos hacer algo tenemos que esperar a que el congreso o a que el presidente de turno diga algo cuando muera un grupo de personas en un colegio yo creo que no yo creo que algo podemos hacer nosotros para cuidarnos y cuidar a los nuestros y poder aportar porque si nos quedamos como espectadores no sirve para nada si usted está en contra de las armas de fuego pues entonces salga a protestar si usted está a favor de armas de fuego y cree que el tema es de salud mental pues entonces salga a pedir que haya mejores planes de salud mental para nuestros niños para nuestros adolescentes y para nuestras personas en general y en términos individuales lo que les he comentado a ustedes y lo comenté más temprano pues estemos muy pendientes de lo que ocurre en casa porque no sabemos si detrás de una puerta nuestro hijo nuestra hija nuestro esposo nuestra esposa están pasando por el peor de los momentos y nosotros por no querer ver o por no ser capaces de ver lo que está ocurriendo pues podemos estar a las puertas de una desgracia sin quererlo también te agradezco como siempre un fuerte abrazo gracias por permitirme conversar contigo como todos los martes y sobre todo bueno con estos temas con los cuales estas noticias con los cuales amanecimos hoy martes un fuerte abrazo feliz día que Dios me los bendiga y bueno estamos en contacto así es gracias gracias que Dios me los bendiga